¡Suscríbete al canal! 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 con la mente exacto, vamos a ver el trono, se llama Zapata, no presenta Rancho Dolores, y Peque calculando, ¡Fuerta Caporales! Ahí está, fue borrando el castigo, se cortaba el castillado, Peque, Peque bien sentado, Peque se va, Peque se va, Peque se va, quíteselo, 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 bravo. ¡Ay, ay, ay! ¡De modo, así salimos del Jaripeo Ranchero! ¡Fuerta Caporales! ¡Esto es el superero, comiéndole! ¡Ya se puede! ¡El hueso ya se puede! ¡Y él le va a ayudar a hueso! ¡Hueblo! ¡Fuerta Caporales! ¡Hueblo! ¡Hueblo! ¡Alla echándole la mano a los patronales, vamos a ver! ¡El todo tiene que estar bien sentado en la primera oportunidad, hijo! ¡Ahí lo tienes, el tuyo! ¡Listo el todo! ¡Listo el gireta, el duelo de poder! a la puerta ¡Fuerte el aplauso al cadero y al girete! ¡Fuerte el aplauso por él! Verdaderamente montas espectaculares con todos, verdaderamente. Pues espectacular de igual manera. Vaya pasando el siguiente ejemplar, por favorcito. Porque hoy y siempre el público será quien tenga la voz de mando. A los paracaidistas de Colima les mandamos el saludo. Ya se vienen las temporadas de ciclones. Y ahí está la primera, sueño de campeones. Y ahí está la muestra. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! El motor de la França, el resto de mañana, el corazón es lo que es el que está haciendo. Alguien le ha hecho la atención, y a que están en lapción, aquí están todos los demás, en una prevención de máquina se paga, y como lo que se puede, quítenselo, quítenselo, quítenselo que se le voy a dar. sí sí no 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 y no 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahora vamos a ver! ¡Ahora sí! ¡Apuntos de hacer la guajada! ¡Apuntos de trabajar la rica! ¡Apuntos de trabajar la rica!